¿Cómo están? Perdón, el viernes mañana voy a hacer una colaboración porque Vivi Yanez dice que al compa Josefín José Javier José Javier José Javier López perdón, José Javier García que dice a José Javier García que Vivi Yanez García ya se murió por eso yo voy a enseñar en el acordeo de mi en el tono de sol la canción de un títel de Rehenes y José Javier va a enseñar lo que era el bajo sexto y Juan Pablo va a enseñar lo que es el bajo eléctrico y nos vemos espero que les guste y muchísimas gracias eso es todo muchas gracias por acompañarnos esta vez porque dice ella que se le murió y está llorando su hermana con mujer entonces nos vemos en el próximo video y que tenga usted un excelente día y muy buenos días en el próximo video ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo sigo? ¿Por qué no me puedes querer como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí está prohibido? ¿Y si es así entonces por qué sigues volviendo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títeré al que puedes mover Al alzado de tu voluntad O quizás un títeré al que puedes mover Al alzado de tu voluntad O quizás un títeré al que puedes mover ¿Qué es lo que en realidad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títeré al que puedes mover Al alzado de tu voluntad O quizás un títeré al que puedes mover Al alzado de tu voluntad O quizás un títeré al que puedes mover Al alzado de tu voluntad O quizás un títeré al que puedes mover Al alzado de tu voluntad O quizás un títeré al que puedes mover Un títeré al que ya está en la idea Allegra Irán Que el jueves 29 de julio Puedes hacer una colaboración Para la canción Y va a enseñar Al 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 el acordeón Corteón piano Yo voy a tocarlo del Si me van a oír cantar las personas voy a poner un video de él Me pongo los audífonos y me voy a poner un video de él El 30 de junio no puedo subir videos porque por la cuestión de viaje A ver si el viernes puedo subir otra vez un video en el viaje para El jueves, viernes 26 de mayo a las 8 de la noche Bueno cuando llegamos tengo un video del viaje pues nos vemos Los veo Este pues si quieren ver el video que hice en el viaje pues denle click Denle click, denle, vamos a dejarle link Vamos a dejarle link a la descripción Pues bien esto se diría todo, muchísimas gracias por acompañarnos Y ahí nos miramos mañana en colaboración Porque este no está en el mes seguro Nos vemos en el próximo video, bye